¿Qué tal? Buenas tardes, auditorio del Universo de la Noticia, 19 de junio del 2019. La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Morelos, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, convocó a una conferencia de prensa para este jueves 20 de junio a las 9 de la mañana con 30 minutos en el Salón de Comisiones del Congreso de Estado para hablar sobre el atentado que sufrió ayer su compañera parlamentaria Erika García Zaragoza en el municipio de Cuauhtla. Como se recordará, la diputada por el PT del cuarto distrito fue agredida a tiros en la camioneta Jeep color azul en la que se transportaba y que recibió 19 impactos de bala. De acuerdo a informes, el blindaje de la camioneta habría salvado la vida a esta legisladora. Por cierto, hoy a través de redes sociales se dio a conocer una narcolona en la que se amenaza a varios integrantes del gobierno del estado de Morelos, atribuida y firmada presuntamente por el señor de los caballos en donde dice al final de esta narcolona, ya viste Erika, en referencia a la diputada Erika García te salvaste, pero la próxima caes, atentamente el señor de los caballos veremos, veremos si también está en la conferencia de prensa la diputada aludida Para el Universo Noticias informa, Luis Pablo Carrillo Manjarres